No sé, no sé lo que escribí, hoy estoy vacío Quizás tendré que reciclar, buscar una señal Y volcar mi mente en un papel Sangrar las palabras que afloran Hoy vuelvo a creer Hoy vuelvo a creer en mí Ya sé, ya empiezan a fluir Todos mis sentidos Ya me cansé de escuchar el eco de mi voz En el vientre de la ballena y grité todo cuando sentí Vomite sobre hojas en blanco Hoy vuelvo a creer Hoy vuelvo Hoy vuelvo Hoy vuelvo a creer Hoy vuelvo a creer Creer y retorcerme más Creer y concentrarme más Creer para inmolarme más Creer y equivocarme más Creer para exprimirme más Creer y retorcerme más En mi voz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!